La escasez de oportunidades laborales, sobre todo durante la temporada baja, provoca el incremento de desempleados que cada mañana llega al Parque Nuevos Horizontes, mejor conocido como el crucero, en busca de un trabajo que les permita sacar la comida del día. Don Fernando dice que desde hace varios años acude al parque en busca de trabajo temporal, pero ahora los contratistas abusan del exceso de mano de obra. El pago pues está muy bajo ahorita, no te quieren pagar lo que deben de pagar. ¿Cuánto pagan? Pues ahorita lo que te quieren pagar es un salario de un oficial, mayormente unos 200 pesos, cuando debe ganar arriba de 300, 350. ¿Y 200 pesos de qué horario? De la mañana hasta que oscurece en la tarde, te quieren. Además también se tienen que topar con estimadores, quienes les niegan el pago, afirma don Alberto. Realmente me han tocado situaciones en donde me han dado, he encontrado el trabajo, he ido al trabajo y no se me ha pagado totalmente lo que se me debía pagar, se me han quedado debiendo a veces 500 pesos, 200, en lugares diferentes donde te empiezan a pagar de una manera de en efectivo o trabajas una semana y te dan un préstamo o después te salen con que los robaron, con que los asaltaron, después te empiezan a pagar en tarjeta para evitar esos asaltos que les hacen a las personas que llegan con todo ese dinero para pagarte. Pero en esa tarjeta cuando te dan el pago, metes la tarjeta y vas a cobrar y no está tu sueldo completo. Recomiendo a los buscadores preguntar entre los mismos compañeros antecedentes de los contratistas, pues también aluden al famoso cheque que supuestamente cobrarán, pero eso nunca sucede. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.